¡Hola! 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 Solo quería decir para ti que te amo mucho y gracias por siempre estar ahí. En... ¡Ya! ... Todesta es que tengo una canción que te llama Para Kiposa. ¡Ahhhh! ¡Bravo! ¡Ay, eso se me hace! ¡Qué te hace! Yo me la sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!